La idea es que instituciones como en la que yo trabajo, que tiene relaciones y trabaja con población marginada, indígena, rural. Este tipo de eventos es la oportunidad de representar la voz y los intereses. Desde ese punto de vista, nosotros creemos que cuando asistimos a estos eventos, mis colegas y mi persona también tenemos una responsabilidad muy grande, que es hacer explícito qué es lo que las expectativas de la población que se supone que estamos teniendo como objetivo a través de estos eventos. Pero también es muy importante estos eventos porque a través de expresar estas expectativas, estas intenciones, nosotros hemos logrado tener financiamiento y apoyo para hacer el trabajo que hacemos. En nuestra experiencia, no se puede obviar, se trajo autoridades electas, pero es muy importante el poner toda la evidencia y la información en las manos de la población, porque al final ellos son los que hacen presión. Al final la población que sufre la exclusión social es la que va a estar más comprometida con cambiar su propia situación. O sea, nosotros los profesionales podemos estar muy motivados, comprometidos, pero al final del día regresamos a nuestras casas, a nuestros hogares, donde no confrontamos las carencias que confronta la población. Entonces, al final de cuentas, el rol más importante es la agencia que puede tener la propia demanda que puede ser la población que sufre todos estos problemas que son los motivos de estos eventos. Y eso es lo que nosotros buscamos hacer con nuestro trabajo. ¿Cuál es el trabajo que hacemos en el campo? Bueno, I guess social justice for women means services and education and employment and respect and equal status with men, and equal opportunities with men, equal pay with men, health services that mean women are not at risk when they get pregnant, whatever the outcome of the pregnancy, that if they want to have the baby, that if they want to have the baby, that the baby is healthy, so they don't lose babies through pregnancies that are neglected, through illness. And care for their health, very important, throughout their lives from being girls right up through adolescence, in the reproductive years and after the reproductive years because women are living a long time. And they don't die in pregnancy, they live longer than men in general, so support for women's health in older age is also important, and men. But social justice for women, I think, encompasses their political rights, their social rights, their human rights, and there's a right to a chance. And there's a right to a chance. Thank you.